Si gas Me comiao Este juego me da mas miedo que Fasmojuego Fasmojuego ya que le da miedo Yo los boté un juego Nice Esa vaina traspase a las paredes Estaba roto No habían abierto Solo botaron uno por botar Blitz Interesante Estaba a la izquierda Ay que loca Se salvó Y se me salvaron a gringo Uy, me van a matar ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Ahí esta, espoteando, espoteando Ah, en blu bar? Me van a matar Ven para acá, ven para acá Cerly, ven para acá Acércate a mi No ha avanzado, no ha avanzado Si se explota la de las, ¿por qué entra? Levanta Levanta, levanta hijo Fuera ya Te lo sigo pineando No, no pinee con rojo No, no hay Pero que no es el punto de este final, hombre Marica, pero si no tiene cabeza Que carajo Muérete Uy, así que no cae No, muérete ¿Qué está haciendo? No haces decir, ahí entró Muérense hijo de puta Otro, otro, otro Otro, otro Que hijo de puta Siga, siga Siga, siga Siga, siga Las ha vuelo como capitano con las velócticas Ah, erica Está pleno, está pleno, su poder de juego, hili de puta Está roto, güey